¿Se niebla el juicio o es la realidad la que ya está turbia? Si nuestras reacciones son desmedidas en la medida de lo sucedido o si simplemente el devenir de los acontecimientos ya se encuentra desmedido ¿En dónde dejamos el punto de la razón y entramos en la equivocación? ¿Cuándo erramos o cuándo pensamos que vamos a pasar de estar errados a la reacción acertada? Tal vez no sean solo nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestro temple o nuestro destemplado ego actuando Tal vez sea más o tal vez no sea nada No es razón o acierto si el objetivo es subjetivo y viceversa Tal vez sea la educación implantada ¿Por qué acaso solo la nuestra es correcta? El universo es inmenso Y nadie puede negarlo Entonces, ¿por qué se cuantifica o se categoriza De bien o mal Por así decirlo Acierto o error En nuestras reacciones y actos que se... Bueno, que nos diferencian ¿Vale? Por así decirlo O sea, no somos dos gotas de agua Pero a lo mejor nuestra educación nos arraiga la necesidad de imperar En nuestro concepto de lo que es justo De lo que es o no es objetivo Tal vez el ser humano no sea tan inmenso emocionalmente Como lo es en su extensión el universo Pero dentro Dentro de nuestra cabeza Existen conexiones de miles de millones de neuronas Que son capaces Por ejemplo De crear un campo tan inmenso Como el propio universo Y en ese campo En el cual Tan solo se divulgue Una pequeña Parte De nuestras emociones Nuestros sentimientos ¿Ves? Y claro Y que aquí se constituye En todos los demás aspectos Razón, intelecto Carácter O sea, imaginaros No en ese entonces Que podría llegar a ser ¿No? ¿Aceptamos esto? ¿O lo negamos? ¿Todo es casualidad? ¿O causalidad? Para mí esta pregunta Es retórica Ambas cosas Están Y el límite Solo Está impuesto Según la educación Que hemos recibido ¿Acaso? ¿Acaso no es así? O sea Se me acaba de ocurrir Una frase que Puede servir de ejemplo No hagas esto Que no está bien ¿Cuántas veces Habremos escuchado Esa frase De nuestros mayores Cercanos O no tan cercanos Familiares Primos Quien sea Quien sea Pero 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 acaso Nos limitamos A todo Pues Sí Y no Pues Como humanos Todos somos Distintos Y a la vez Iguales Y tal vez Y perdón Que lo repita tanto Cuando No nos Extralimitemos En este aspecto Nos daremos Cuenta De Cómo Interpretamos Nuestras Acciones Emociones Cuando algo Nos parece Que esté bien O mal O sea Recordad una cosa Un pez No es un Completo Inútil Porque no sepa Conducir O caminar Porque no está Hecho para eso Es decir Esa no es su función Su función es otra Entonces ¿Por qué aceptamos La lógica De algunas evidencias Simples Y claras Pero Otras tan similares Aplicadas Al ser humano No somos capaces De Aceptar De dar Por así decirlo Una Interpretación Abierta No No somos Monstruos Bueno Así decirlo O sea Somos individualmente Únicos En nuestro interior Y perdonad Que vengo otra vez Con la brasa Del tema Del interior Está muy trillado En general Pero Nosotros Somos ¿Cómo decirlo? Somos siempre Nuestra principal Rémora Nuestro principal Obstáculo A veces Mucho más De lo que Podría llegar a ser Cualquier individuo Ajeno a nosotros Muchísimo más O sea Todo está aquí Al fin y al cabo Aquí Para todo O sea Para el acierto Para el perdón El insulto La equivocación La aceptación La discriminación Etcétera Los actos Son lo único Que importa Pero a veces Nuestros actos No solo Nos pertenecen A nosotros Sino Más bien Aquellos Por Decirlo así Son proyección De Aquellos Que Bajo una educación Sea cual sea Y ahí no voy a entrar Básicamente Nos han configurado En nuestro cerebro Padres Y familiares Etcétera Profesores Incluso Etcétera ¿Vale? Por ello Configura a ti mismo Ama Y odia Por ti mismo Perdona Y acusa Por ti mismo No por cómo Se te ha enseñado O hecho ver siempre Que hay que hacer Pues a veces Perdonamos A quien no merece Perdón Y condenamos A quien realmente No nos ofendió Y tampoco hace falta Entrar en detalles En esos aspectos Pero En resumen O sea No hay nada nuevo No es la mejor Reflexión No es nada Pero Puede llegar A ser Mucho más Según cada cual Que lo escuche Y lo interprete Totalmente Y No sé Y sé que No me equivoco Porque independientemente De esa objetividad Que tenemos Que tenemos Incultada Y Que por eso mismo Muchos O pocos No sé cuánta La gente verá Esto a lo mejor Solo ve una o dos personas Pero De los que Estén viendo esto Coincidirán O sea En su análisis Y opinión De lo que yo he comentado Y otros Simplemente Sacarán Unas conclusiones Exclusivas De su persona Pero oye Tal vez Esté equivocado Pues Lo más gracioso De todo lo que He comentado Hasta el momento Es que Me podría O sea Se me podría Aplicar a mi persona Y ser precisamente Consecuencia De todo lo que yo He mencionado Da que pensar Bueno Vosotros ¿Qué opináis? Una vez más Gracias por vuestra Visita Independientemente Del vídeo Este O no Si te gusta Mi canal Suscríbete Recuerdo Que es totalmente Gratis Y Bueno Disculpad este momento De autopromoción Pero lo más importante Es feliz navidad Y próspero año nuevo A todos Nos vemos pronto Adiós Gracias por ver el video Gracias por ver el video